El muy malo estaba con otra, el muy malo no la quería Para él ella era solo una aventura, para ella él era toda su vida Su corazón estaba lleno de amor, en su alma reflejaba alegría Con muchos nervios esperaba ese día, que su novio al altar la llevaría Pero su novio solo y no pensaba, solo quería llevarla a la cama Ilusionando a esa pobre doncella, pero en verdad no iba a casarse con ella El muy malo estaba con otra, el muy malo no la quería Para él ella era solo una aventura, y para ella él era toda su vida Toma su bien Toma su bien Toma su bien Toma su bien Tan inocente esperando que vuelva Por él así pintaba en ella Y el muy cobarde nos llamaba de veras El muy malo estaba con otra El muy malo no la quería Para él ella era solo una aventura Y para ella él era toda su vida El muy malo estaba con otra El muy malo no la quería Para él ella era solo una aventura Para él ella era toda su vida Oye princesa Esto sigue y sigue Vale, vale ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! 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 ¡Qué!